Las administraciones locales de Tenerife trabajan al unísono con el resto de estamentos del Estado. Los regidores locales han puesto en marcha un sinfín de medidas para ayudar en la contención de la expansión del COVID-19. Es el caso del municipio de Arona. José Julián Mena se dirige así a la población de esta localidad. Soy consciente de que estos días estamos viviendo momentos muy duros, pero que son claves para contener la pandemia del coronavirus. Quiero pedirte que cumpla con todas las medidas que han establecido las autoridades sanitarias para evitar la expansión de esta epidemia. Su efectividad depende en primer lugar de la responsabilidad de cada uno y de cada una de nosotros. Si bien hemos asistido a algunos ejemplos de irresponsabilidad, también hemos visto innumerables testimonios que nos sirven de inspiración a todos. Son una evidencia justamente de que todos juntos podemos lograr salir de esta crisis sanitaria. Te envío mi más sincero mensaje de apoyo y convencimiento de que juntos vamos a superar esta situación. Animo a todos y a todas a seguir trabajando y tomando todas las medidas para combatir esta epidemia y todos sus efectos. Tras conocer que se aumentará el tiempo de duración del estado de alerta, lo que nos toca es quedarnos en casa.